La Iglesia Católica de Nicaragua y particularmente de Occidente conmemora las vísperas de la solemnidad de la Asunción de María con la tradicional gritería chiquita, que hace muchos años coincidió con una erupción del volcán Cerro Negro. Responde a una iniciativa del obispo Oviedo y Reyes de León que lleva una procesión delante al Cerro Negro que estaba haciendo erupción y que la ceniza estaba cubriendo la ciudad de León, oscureciendo el cielo. Y entonces ellos van en procesión hacia el volcán y la lava que venía saliendo se detiene misteriosamente con la intercesión de la Virgen María. Entonces el pueblo leonés reconoce ahí una intervención divina y desde ese momento empieza esta nueva tradición de la gritería chiquita que aunque imita un poco la gritería del 7 de diciembre, llamémosle la gritería grande por decir así, pero tiene un carácter diferente porque esa procesión era penitencial, era de reconocer nuestros pecados para que cesara lo que se consideraba según la mentalidad de esa época como un castigo divino. Explica que el dogma mariano de la Asunción es una de las principales acciones de fe de la Iglesia Universal. Que es una de las fiestas marianas más importantes del año litúrgico porque se celebra una fiesta antigua de la Iglesia que es la fiesta de la Asunción de María. María es asunta al cielo. Esto quiere decir que María no experimenta la corrupción del sepulcro como todos los demás humanos, incluso todos los cristianos. Sí tenemos que esperar el final de los tiempos. En cambio, en ella se anticipa este momento y ella es acogida en la gloria del cielo, asunta quiere decir recibida o acogida en la gloria del cielo por su Hijo Jesucristo, el cual la une a ella en su movimiento ascensional. Jesús ascendió a los cielos y entonces al morir ella también la lleva consigo al cielo y la introduce en cuerpo y alma en la gloria de los cielos, en la presencia de Dios donde ella es coronada como señora de todo lo creado. Entonces esa es la fiesta que vamos a estar celebrando este domingo. Este año cae en domingo. Marcos Medina, Noticias 12.